Muy buenas familia, hoy os ven a hablar de la condroitina, solamente muchos sabéis para qué funciona, otros muchos no lo conocéis, a veces va acompañando otros ingredientes como cúlcuma, glucosamina, pero la condroitina tiene muchísima evidencia de forma aislada, yo os vengo a decir toda la evidencia que tiene la condroitina, que os dejaré todos los ppc los cuales me he basado para hacer este vídeo, que es lo más complicado muchas veces, lo que más tiempo requiere en la cajita como siempre, incluso mi recomendación como en la foto de la mejor condroitina que os puedo recomendar personalmente, ¿vale? Bueno, la condroitina tenemos que saber que es muy alta en el contenido de glucosamina o glicanos, que sabemos que son importantísimos para la matriz extracelular del cartílago, para que el cartílago tenga una buena salud y no se degrade, ¿vale? Sabemos que el cartílago es a basal, no tiene los sanguíneos, con lo cual un cartílago roto, un cartílago desgastado es muy difícil de regenerarlo, de forma oral, tomando suplementación, a menos que sea con inyecciones o diferentes tipos de tratamientos, muy difícil, porque no tenemos los sanguíneos y no podríamos llegar a reparar ese colágeno y ese cartílago, pero sí que se podría mejorar ese entorno, esa envoltura que tiene ese cartílago para que se degrade menos y tenga una mejor salud y no llegue al punto de que no tengamos cartílago y estén desgastados de cartílago. Entonces, una de las cosas que influyen son los huecos aminoblicanos que la chondroitina tiene en gran contenido su composición. Además, la chondroitina tiene evidencia para disminuir enfermedades articulares neurodegenerativas. Tiene efecto antiinflamatorio, sobre todo en osteoartritis y en dolor articular, ya que los reduce el riesgo y reduce estos dolores articulares y además ayuda a estimular la síntesis de proteolicanos, como os decía, que también influye en la salud articular, además de ayudar a potenciar el contenido de ácido hialurónico que encontramos de forma endógena, nuestro organismo. No es que lo aportamos ácido hialurónico de forma externa, sino que potenciamos que nuestro cuerpo lo fabrique. Además, también disminuir la actividad catabólica de los chondrocitos. Cuando los chondrocitos empiezan a romper hueso, empiezan a romper, empiezan a eliminar hueso, pues al disminuir ese efecto, esa actividad, hacemos que obviamente nuestro hueso tenga una mejor salud y no se degrade. También potenciamos la capacidad de los chondrocitos, que es muy importante, para que se repare cuando hay una lesión. O sea, que como suplemento, tanto antiinflamatorio como suplemento para recuperarnos de una lesión, es muy importante. Otro efecto muy interesante es que disminuye la displasia en las enfermedades de cartílago y de ligamentos. Sabemos que este problema es algo muy común cuando hay una distensión de ligamentos. Cuando hay un problema de ligamentos, esto hace que se descoloquen las articulaciones. Entonces, que tenga un suplemento que ayuda a disminuir la displasia, es algo muy importante, sobre todo en gente de una edad avanzada. Otro factor muy interesante, ya no es tanto el antiinflamatorio articular, ni óseo, sino ya más digestivo, es que ha demostrado la condoritina reducir el hinchazón y los derrames articulares. Ya no solo vamos al hueso y vamos al músculo o vamos a diferentes partes de nuestro sistema músculo esquelético, sino que ya vamos directamente también a partes como las articulaciones, que disminuyemos ese derrame articular, por eso poslesión es un suplemento muy interesante junto con otros como cúrcuma y demás. También tenemos que tener en cuenta que la condoritina, otro beneficio muy interesante que tiene, pero que tenemos que tener cuidado, es que tiene un efecto anticoagulante. El efecto anticoagulante es una muy buena opción siempre, pero si estamos tomando coagulantes o anticoagulantes, este suplemento puede aumentar el efecto del fármaco o disminuir el efecto del fármaco. Entonces, cuidado con, si tomamos estos fármacos, con suplementar con condoritina. Hablemos con nuestro médico, nuestro profesional, que nos pueda dosificar bien el fármaco, reducir el fármaco o aumentar el fármaco. También, en la condoritina, mejora la calidad de la piel, porque tiene un efecto de regular los geratonocitos, que esto se ve involucrado directamente en mejorar patologías como la psoriasis, que mucha gente sufre por desgracia. Y no solo es esto, sino que también, además como hemos dicho, que aporta la producción endógena de cantidad de ácido hialurónico, también en su composición potencia la producción de forma exógena de ácido hialurónico, que también es algo muy interesante. Tiene efecto de tumoral, si nos faltan razones para consumirlo, sobre todo en el caso metastásicos, y ha demostrado aumentar el rango de movimiento articular cuando hay dolor. Esto es algo muy importante, cuando hay, por ejemplo, una artrosis y hay mucho dolor y nos ponemos a hacer un recorrido completo de una articulación, pues la condoritina tiene evidencia en aumentar este rango de movimiento, que es algo muy importante para no invalidar a la persona. Además de disminuir la disminución del espacio interarticular, pero podría ser que evita que cuando hay una articulación que choca y se degrada, que esa disminución del espacio se disminuya. O sea, que aumentemos ese espacio, ¿vale? O sea, aumentar o no se puede, pero disminuimos la disminución propia de cuando hay una lesión de que se reduzca. Entonces, hacemos que sea más lenta. Y eso es algo muy importante para que no se degrade más la articulación. Y sobre todo esto influye directamente en disminuir la degeneración del cartíneo. Interacciones negativas, como os he dicho, cuidado cuando tomáis anticoagulantes o coagulantes, porque puede interferir con la condroitina. Además, la condroitina tiene algo muy a tener en cuenta, es que necesita dos a tres semanas para tener el mismo efecto que los AINES, que lo tiene, que tiene el mismo efecto que los AINES, que Uprofen, Noparacetamol, etc. Pero necesitamos de dos a tres semanas de su consumo continuado para notar esos beneficios. Además, las dosis son 800 miligramos, lo que se recomienda en tres meses, como os decía, para notar ya una mejoría ya brutal, para notar una mejoría de su máximo rango de efectividad. Y se recomienda una condroitina sulfato y principalmente patente DROICON, que es como la que os enseña la foto y os dejo abajo en los comentarios. Nada más familia, espero que os haya sido útil. ¿Lo conocíais la condroitina? ¿Os sonaba? ¿Sabéis sus beneficios? Dejadmelo en comentarios, porfa. Y recordad, suscribiros, darle a me gusta y compartir, que es un gran apoyo. ¡Hasta el domingo, burcuminos!